Teguimoto de Contra presenta Muchísimas funciones de poder a poder Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias, buenas tardes Gracias, buenas tardes ¡Dale! Gracias, buenas tardes ¡Dale! 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 ¡Gracias! y la que soporte y la que soporte es que se lo dije bien ¡Ah! ¡Gracias! 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 ... 10 segundos nada más ¡Gracias! 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 ¡Foto! 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 Elisabeth Zamora Chávez Elisabeth Zamora Chávez César Alcantar ¿Dónde están? Elisabeth Zamora Chávez César Alcantar Vamos a dar el arranque oficial con nuestras autoridades ¡Foto! 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 Hoy, 3 de junio del 2023, damos al banderazo de salida de nuestra catorceava marcha LGBT de Cuauhtla para brindarle una fiesta a nuestro municipio. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor presidente. Comité hizo esta fiesta para ustedes. La otra. Arriba, todos, yendo arriba. Yendo arriba, de favor. Ahí va. ¡Ya nos vamos! Gracias, presidente Rodrigo Arredondo. Gracias, presidenta Araceli García García, por el respaldo de este comité organizador. El presidente municipal de Cláudio Caballeros. Lo invitamos a subir a este vehículo. Vamos a dar chance a que pasen los carros que están aquí, por favor. Háganse a la derecha nada más para que avance este carro. Ricardo, vamos a hacer los siguientes. Vamos a permitir que avance un poquito el contingente. Avanzamos el contingente. Se incorpora el trailer adelante. Y luego el contingente. Y luego el contingente. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar un poquito. Y vamos a permitir que se incorpora el vehículo. Hay que avanzar un poquito. Avance, compañero, por favor. Ya están con vosotros, guapas. Gracias. Nada más 10 segundos, 10 segundos, nada más. Otra vez, ya los volví a encontrar. ¿Hay formaditas? Formaditas. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Ah, qué bonita muchacha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Eso! Con la invertitud, ¿cómo va? ¡Super! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!